Sin receso estival salieron de la academia y se incorporaron a la batalla contra la COVID-19 conscientes del compromiso que entraña a su profesión. Conforman la graduación 42 de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos y egresan con la convicción de que su trabajo es esencial para salvar vidas allí donde más necesita el país en tiempos complejos. Para mí ser licenciada en enfermería es un orgullo porque llevo en el transcurso de la carrera 5 años. 5 años han sido de sacrificio que he tenido que investigar, que estudiar, que participar en eventos para poder lograr ser lo que soy hoy y ayudar más a nuestro país que enfrentamos la pandemia ahora en los meses de vacaciones trabajando duro en las zonas rojas y es un placer para mí haber trabajado en las zonas rojas y contribuir a combatir la COVID. Son 123 los estudiantes que reciben su título en las carreras de licenciatura en enfermería técnico superior de ciclo corto en enfermería y técnico medio en asistencia a pacientes. Estas últimas constituyen la primera promoción de su tipo en la Universidad Cienfueguera. Durante la ceremonia las máximas autoridades de la salud en la provincia reconocieron a los alumnos con una trayectoria destacada en el tránsito por la academia. Todo ha sido bastante duro, dada la compleja situación de la provincia, fue un examen estatal, ya la semana nos hicieron el llamado para la incorporación, varios de nuestros compañeros incluyéndome. Fuimos enviados a centros de aislamiento, la zona roja en el centro especializado ambulatorio en el CEA. Con el ímpetu y los deseos de hacer, estos jóvenes se suman al ejército de Batas Blancas que defiende la vida. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.